Me preguntarán qué hago yo aquí en O'Neill y la respuesta es muy fácil. Antes de Navidad emprendí una búsqueda implacable de una ropa de baño para mi marido y entré a O'Neill y me quedé porque tiene una cosa buena. Esta línea aquí se llama Retro Freak y tiene un fit corto antiguo, estampados increíbles que se aline un poquito a la línea tropical pero en una versión más pastel y que como bien me han soplado, se distingue también por el uso de los elásticos ochenterazos. Segunda razón por la que yo que es sorprendente, porque maneja una tecnología tan increíble como esta que promete secar la ropa de baño en cuántos segundos? En 300 segundos. Y si no están buscando ropas de baño, los shorts para el día a día también están genial. También cuando estuve en la búsqueda de la ropa de baño para mi marido me llamó la atención los nuevos diseños y los nuevos colores por los que está apostando Dunkle World. Ustedes pensarían, por ejemplo, que encontrarían algo así en otra marca. No sé cómo explicarles que me parece demasiado increíble esta ropa de baño en todo sentido. En la combinación de los colores, en la textura, en el diseño. Tenemos esta otra versión del mismo diseño pero en diferentes colores. Son geniales. Tienen una onda vintage también. Vamos a ver cuáles son sus opciones para el día a día, si es que no necesariamente estamos buscando una ropa de baño para nuestros chicos. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta marca? Que siento que cada vez su propuesta es muchísimo más elaborada, la calidad es mucho mejor, el diseño. No sé, es realmente una sorpresa agradable venir a ver cuáles son sus novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!